Bendiciones hoy en declarando la palabra Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por la sangre de Cristo yo te declaro un vencedor que Dios te bendiga. Amén.